hola a todos y a todas bienvenidos un día más al canal bueno acabo de llegar de unas compritas así un poco exprés un poquito exprés así de cositas que me hacían falta urgente además suavizante que no tenía ni gota ni gota que ayer tenía que poner una lavadora después de comer que es así un poquito más barata la luz ya me entendéis pues se me acabó vamos y me acabó que no pude poner la lavadora que no tenía bastante así que urgente suavizante y otras cositas aquí tengo el total no voy a editar el vídeo lo voy a subir así rapidito nada en cuanto lo grabe pero os digo el total que son 53 con 49 53 con 49 bueno lo tengo aquí todo más o menos preparado preparado para que sea un vídeo cortito bueno voy a probar por primera vez si lo habéis probado decidme no soy yo ya lo veis no cuando compro café es de para la cafetera dolce gusto es de la marca de dolce gusto no pero no había no había descafeinado que me hacía falta que ayer me tomé el último entonces digo bueno pues compro de este este de el que hay compatible con la dolce gusto van 16 también así que bueno pues nada ahora mismo lo voy a probar me voy a hacer un café y toquí os parece en cuanto acaben a un descafeinado luego de bazar este esto creo que es de la semana pasada que no es de esta semana pero que estoy muy cerca de la semana pasada bueno pues este sujetador deportivo así en este azul bueno es es azul marino veis así aquí se más claro es azul marino bueno pues es así lleva las colchonetas esta que le digo yo para sacarlas vale si se quieren a mí así con el forrito este el acolchado me gusta para las camisetas más finas y más de color no de claritas que no porque así no se nota el pecho ya me entendéis bueno pues va cruzado por detrás así veis que mono muy chulo luego para las camisetas de verano así con la espalda así nadadora que se llama pues muy chulo la licra me parece muy buena así que bueno pues estupendo el sujetador eran seis euros seis euros y pico me traído la l yo bueno pues tengo bastante pecho ya lo sabéis la l luego me traído como novedad para mí no es el tiempo que lleva esta bebida de almendra cero vale un euro cuarenta y algo para probarla luego lo que os decía que me hacía falta el suavizante suavizante floral este pues la verdad que no sé si lo he probado alguna vez que os digo ya sabéis mi despiste huele bastante bien así que hoy en cuanto comamos a poner la lavadora suavizante luego pues nada cositas que me van haciendo falta que he visto bueno pues un par de un pack no 22 de paquetitos de estos de tiras de pollo que mi marido pues mi marido no mi hijo hoy como estoy hoy el hijo lo se lo mezcla con todo luego esta salmendritas al natural ya lo sabéis esto me lo he traído para mí a los tips estos para los dientes porque no me gustan estas cosas no por nada sino pues porque esto lleva un montón de ingredientes que vete tú a saber y no me gustan pero bueno para qué lo quiero que alguna vez ya lo he comprado para cuando los fines de semana por ejemplo pues nos vamos a hacer una rutita con ella y después nos paramos en alguna terraza a tomar algo ella no le gusta por eso digo que es muy buena bueno de hecho ahí está ahí está la vez saber ahí está mía oye levanta la cabecita al menos no ella va a su bola total vamos a ver ahora si me pongo como estaba más o menos bueno pues eso que es muy buena es muy muy buena ya lo sabéis muy sumisa muy noble muy respetuosa pero pero cuando nos paramos a tomar algo al ratito al ratito digo 10 minutos ya empieza a ladrar que ya no habrá nunca ya lo sabéis pues empieza a ladrar porque no quiere estar ahí porque ya quiere o estar en casa o estar caminando eso de pararse en una terraza no le gusta entonces estos tics así stick tics no stick dentales pues la verdad que le va muy bien porque está ahí un rato ella y entretenida y nos deja un poco pues a mi marido y a mí también tomar algo tranquilos no que oye pues también es importante no luego quesos a ver me he traído un buen surtidito de quesos bueno y más que tengo en la nevera pero ya sabéis que con la keto comemos bueno yo como más que eso y mi marido y mi hijo pues también como bueno esto bueno pues cuatro quesos así para lleva un 22 de hidrato y 0,5 de azúcar o sea que bueno pues si me apetece así bueno pues en una crema en una pizza que esto cualquier cosa lo puede utilizar luego dos pero volones dos pero volones esto me lo pongo yo normalmente con carne picada me hago carne picadita de ternera de cerdo de pavo de pollo de lo que tenga bueno pues carne carne rehogada y a veces me la pongo sola y luego una ensalada o a veces me la he puesto ya con verduritas y un probolón encima luego lo gratino o en una fuentecita de estas de barro en la freidora de aire y una comida ceto estupendo y luego estas dos cuñitas también este es de oveja curado y este de oveja viejo bueno pues los dos de oveja quesitos y más que tengo en la nevera pero bueno pues que eso podemos todos todos este quiche loguen creo que se pronuncia así de lo que yo recuerdo en francés el quiche loguen o logan para mi hijo que le gusta mucho luego bueno otra cuñita de queso estas este es de cabra este me lo he traído más veces este está muy bueno también esto de supervivencia guacamole me gusta más y a mi hijo también nos gusta más estoy ahí todo el rato fijaos que me ha pasado esta mañana con la uña hoy tenía cita para las uñas pero bueno esta mañana temprano me dijo y la chica la chica del centro estética si podía ir mañana me la cambiaba y justo hoy justo hoy me la he cargado menos mal que ha sido justo por aquí que no me duele quiero decir que no ha sido ahí por dentro ay qué rabia me ha dado qué rabia bueno pues ya está todo lo malo sea eso pero me ha dado una rabia bueno pues eso supervivencia tengo dos o tres aguacates pero bueno pues oye para algún momento que dices oye me quedo sin aguacates yo como aguacate a diario y la verdad que este guacamole los ingredientes están bastante bien y oye pues me gusta siempre tener algún brick de estos luego ensaladas lechugas bueno pues espinaca baby y dúo de canónico y rúcula que estaba de promoción bueno de promoción de promoción son las mías las de mi trabajo las promociones de oferta de oferta vale de oferta y ya está de lechugas ya está porque ya sabéis que mi marido está ahí como a piñón fijo con su huerto que está él con su huerto vamos como maté con la guitarra y tenemos lechugas romanas bastantes así que pues solo me he traído eso luego está picada que ya la he comprado alguna vez estaba en bajada de precio de tres y pico a todos 70 y algo es que está ahí que no veo bien el precio bueno pues lleva bastante cantidad y lleva a ver cuánto lleva 400 gramos ahora pues seguramente haré un par de paquetes o tres depende de si es para mí sola hago tres si es por ejemplo para hacer ellos para unos macarrones cualquier cosa pues hago dos paquetes en fin bueno pues ahora veré cómo lo voy a hacer y lo congeló luego salmón me he traído salmón porque no tenía me gusta ir ya lo sabéis a la pescadería pero bueno pues no me daba tiempo no me daba tiempo y la vida práctica entonces me he traído y me voy a poner salmón vienen lomitos así pequeñitos escalopines pues me pongo tres tres y hoy los otros tres los congeló porque ellos el salmón bueno a mi hijo sí sí pero prefiere también a lo mejor la trucha casi le gusta más la merlucita casi le gusta más pero bueno que de tanto en tanto se lo come torreznos torreznos bueno pues me he traído uno de este que es normal y este que es a la barbacoa el que es normal tiene cero hidratos pero azúcar y el que es a la barbacoa lleva y uno con ocho de hidratos pero bueno que es muy poquito uno con ocho no y nada yo esto pues cuando me lo como bueno pues no sé sobre todo el sábado y el domingo si estamos haciendo hay un pequeñito piscolares no de picoteo pues bueno pues unas aceitunitas tres o cuatro torreznitos o por ejemplo que he acabado de comer a mediodía y al rato eso que me apetece comer algo y tal bueno pues me cojo dos o tres torreznitos en fin eso es totalmente vamos totalmente apto totalmente apto para que todo luego el salmón el pis lo bien ya lo he enseñado chocolate vuelvo a repetir con este que os traje la última comprita de líder os dije que me había traído este que era más baratito que el que tiene los chocolates de líder que es orígenes creo que se llama bueno pues es que he mirado el nivel nutricional los macros que se llaman esto de aquí y es que son exactamente iguales prácticamente puede variar algo cero con algo pero es prácticamente igual y la verdad que está muy bueno y es un poco más baratito bueno lo otro es verdad que lleva más cantidad pero bueno que para mí sola porque a ellos este chocolate así tan negro no les gusta o sea que para mí sola me dura un montón porque yo pues cojo un cuadradito chiquitito y no todos los días luego papel vegetal que me hacía falta para horno y este me gusta porque viene en hojas lo pone por aquí y es muy práctico viene ya en hojas partidito y es muy práctico y ya está ya acabo con este en lavavajillas de frutos rojos que tengo por aquí a ver que os lo enseño este tengo por aquí este veis detergente de lavavajillas este es de eucalipto bueno pues he comprado este de frutos rojos a ver qué tal este me va bien solamente me queda ya poco y bien me va bien entonces bueno pues he comprado este a ver qué tal bueno a ver qué os digo tampoco es que huele mucho a frutos rojos casi me gusta más este localito a ver yo que sé pues casi me gusta más el otro pero bueno pues ya está vamos a probar este a ver qué tal lo importante es que limpie bien yo de todas formas siempre le pongo con un pulverizador y siempre le pongo un poquito elegía si elegía se pulverizado o desengrasante también o un chorrito así de vinagre donde los cubiertos siempre le añado alguna cosita más bueno pues fijaos ya está mi comprita express de nada 53 euros y pico bueno pero a ver traigo algunas cositas sobre todo traigo ya el sujetador que me ha deportivo y todo esto de líder siempre ha sido la l y nada pues eso pues ya lo sabéis que la calidad de la ropa deportiva de líder es muy buena yo casi todas las camisetas no todas porque de verano pues tengo tengo una así verde este verde limón de este flúor de este color flúor tengo un coral flúor también tengo una en blanca tengo otra que es en azul que azul bueno pues un azul un azul parecido a este un poquito así una forma más un poco más claro que esto y que no son de las negras pero tengo muchas camisetas negras y con este azul como que no va mucho no pero bueno si lo hubiera habido en negro me lo hubiera comprado en negro pero sólo había de este color y luego otro modelo que era en malva clarito pero el otro modelo no me gustaba tanto así que ya me lo probaré y nada que pues lo dicho que os voy a dejar y me voy a hacer el café lito sabéis con que me voy a hacer el café lito como hago quieto ya no ya bueno pues lo sabéis de otros vídeos me lo voy a poner con un poquito de mantequilla mantequilla de líder también os la voy a enseñar me tenía que haber traído porque no me queda mucha a ver que tiene el chiringuito esta de aquí a ver que veáis bien esta de aquí que es mantequilla mantequilla veis pues sólo me queda este trozo no me lo pongo a diario pero me gusta entonces yo me pongo un trocito nada un trocito pues un trocito así más o menos en el café o sea en el café en la taza hecho el café y luego con la licuadora pues lo bato todo me hago como una especie de batido y os puedo asegurar que está bueno que está bueno que no es eso un café con mantequilla está bueno y es para que todo estupendo es muy muy bueno bueno pues nada os dejo que nada ha sido una comprita así un poco rapidita de cuatro cositas que hacían falta lo voy a subir ya tal cual así y os dejo que tengo muchas cositas que hacer todavía son bueno no veo la hora a ver las 12 y 56 la una casi y voy a sacar ya 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 la pobre fijaos que si es que es muy buena ahí está y está pues desde antes de las ocho que la sacó mi marido si hoy la sacó a mi marido me parece y está sin hacer piso o sea que voy a sacarla pero fijaos fijaos mira si oye la palabra toma ya levanta la cabeza yo creo que como todos los perritos mira ven 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 aquí ven ves como va su bola os digo yo que va su bola bueno pues nada os dejo lo de siempre cualquier cosita que a veces me habláis por privado cualquier cosita que queráis saber de yambal de lo que es mi trabajo escribidme sin problema preguntarme sin problema que yo os lo explico todo vale bueno pues nos vemos en el próximo chao